Tiene 14 años, le sacó el auto a sus padres, aceleró y mató. Atropelló a un hombre que iba en bicicleta con su hijito de 5 años. El nene está vivo de milagro, pero ya no tiene su papá. Y estamos en González Catán, Germán Condoto. Esta criatura de 5 años no fue la única que se quedó sin su papá. También otros dos hermanitos. Y estos chicos, todos miembros de un mismo equipo, donde este hombre, Lisandro Tevez, era su entrenador. Un hombre que hizo todo lo posible para que ninguno de ellos estuviera en la calle. Ya van a conocer las historias de cada uno de estos chicos y todo lo que hizo Lisandro por ellos. Pero antes, vayamos a lo que pasó el fin de semana acá mismo, en donde este adolescente de 14 años le saca el auto a sus padres y empieza a toda velocidad a ir por esta calle. Después termina chocando de atrás a este hombre que iba en bicicleta con esta criatura de 5 años, volviendo de club y yendo hasta su casa. Este lunes se encontraron cara a cara familia del adolescente de 14 años con la familia de la víctima. Y esto es lo que pasaba. Seis de la tarde del sábado pasado, ese hombre que pasa en su bicicleta se llamaba Lisandro Tevez y tenía 47 años. Delante, sobre el manubrio, llevaba a su hijo de 5 años. Cuando este auto que pasa a gran velocidad pierde el control y los atropella. Lisandro pierde la vida y su hijo se salvó de milagro. El conductor del Fiat tiene 14 años. Mi hermano venía, dice, en la bici con el nene, como me lo dice el nene, nos cuenta, 5 años tiene. 5 añitos tiene y me dice ayer, tía, se cayó el palo de la luz, me dice, se cayó la rama. Y el pibe venía, dice, en el coche muy fuerte, me dice el nene. Y lo pasó mi papá, dice, nos chocó y nos voló, dice. Y cuando yo me levanté, dice, mi papá estaba con sangre, dice, yo pedí ayuda. El fatídico episodio ocurrió en la calle Valle y Jorge Ñuberi, en González Catán, donde hoy por la mañana, la madre del menor que manejaba el auto, se presentó para pedir disculpas a los familiares de las víctimas. Mira, estoy muy nerviosa, te cuento. Yo también estoy nervioso, si usted está nervioso, yo estoy sin sepultar a mi hermano, porque todavía está en la cochería y no me lo entregaron, no lo puedo sepultar. Y usted está nerviosa que su hijo está en una clínica tirado así con su papá. No, 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 no la voy a escuchar nada. Mire lo que tiró su hijo. Podía matar a mi hermano y si había más gente lo mataba todo. ¿Tienen conciencia de eso? ¿Eh? Usted tiene conciencia que su hijo mató, doña, mató. El menor no está detenido porque es no punible. El juez, a pedido de la fiscalía, otorgó una medida de seguridad provisoria y al momento se encuentra en un hospital por prescripción médica. Con custodia policial, una vez dado de alta, será trasladado por orden del juez. Queremos justicia, queremos que si ese chico no paga, que paguen los padres, porque cómo le van a dejar que usen un auto, un pendejo de mierda, que ahora nos dejó sin Lisandro. Lisandro no vuelve más. El peligro de darle el auto a un chico de 14 años y los antecedentes, porque accedimos a más videos, ¿de qué era una práctica habitual? ¿Cómo venía, Germán? Las imágenes que van a ver ustedes ahora son un documento de que el adolescente de 14 años no había agarrado.